En marco de la Ley de Fomento a Emprendimientos y Desarrollo de Empresas Productivas, el Gobierno Municipal de Icercado realizó la premiación a tres emprendimientos con capital semilla de 21.000 bolivianos a cada uno, mediante el programa Incubadora de Empresas, donde participaron 42 emprendimientos en su tercera versión. Ha sido la primera alcaldía a nivel nacional de generar una ley para el emprendedurismo con premios puntuales, pero además más allá de los premios, con respaldo, por ejemplo, en la elaboración de sus proyectos de negocio, tener una guía, una ruta de negocios sobre sus productos y a su vez mejorar la forma de cómo estos emprendedores se encaran. El programa Incubadoras de Empresas benefició a más de 200 emprendimientos, mediante el cual se busca fomentar emprendimientos productivos para que las empresas puedan incrementar su potencial de crecimiento. El día de hoy estamos premiando los tres mejores emprendimientos que han sido evaluados por un jurado externo al municipio, conformado por tres miembros de las universidades de nuestra ciudad, un miembro de la Federación de Empresarios Privados, un inversor y un miembro de la banca, como es el BDP, quienes han evaluado criterios del plan de inversión, criterios de la base de clientes y de rentabilidad y sostenibilidad. Y en ese sentido se han dado a conocer los tres mejores quienes tienen ahora un capital semilla, fondo perdido de 21 mil bolivianos cada uno.